Estamos en la calle Bonifacio IV, donde hemos venido a desgustar y a saber qué se preparan en la cocina. Estamos en el Bar La Cazuela. ¿Vamos? Bar La Cazuela Vamos con Manuel, el responsable de este fantástico bar, La Cazuela, y él nos va a contar qué se está preparando en la cocina. Hola, Manuel. Hola, muy buenas. Yo soy Manuel, trabajador de aquí del Bar La Cazuela y ahora mismo estamos con los desayunos y luego ya empezamos con las tapitas. ¿Cuánto tiempo lleva abierto este bar? Llevamos abierto desde el 9 de junio de este año, de 2021. Y ahora mismo no podemos quedar, estamos teniendo aceptación. Abrimos tanto para los desayunos como para el almuerzo. Ahora hemos empezado también a abrir por la tarde para los cafés y también para la cena. Es estupendo porque la verdad que tiene un menú muy bueno, variado y sobre todo muy bien de precio. Sí, también tenemos un menú entre semana, de lunes a viernes, que incluye un primero, incluye un segundo, un postre o café y también incluye la primera bebida. Sería agua, refresco o cerveza en caña. Mira, que me imagino que en estos días estará ya esto a tope. Sí, la verdad que sí. Ahí tenemos los cubiertos ya preparados para el almuerzo de hoy. Tenemos una reserva para 15 personas, tenemos otra fuera para 4, otra para 6 personas. Esta noche también tenemos. Y la verdad que sí, está habiendo mucho trabajo en esta fecha. Hay mucha aceptación, pero ahora cuéntame cuál es el plato estrella. Nosotros, el plato estrella nuestro es la melusa a la crema, que es un lomo de melusa relleno de gambas al ajillo, cubierto con una crema hecha con jamón y cebolla. Y hemos participado también en el mes de la tapa con esa misma tapa. Y la verdad que está muy buena. O sea que ha tenido éxito. Sí, ha tenido, creemos que sí, que ha tenido éxito. La gente por lo menos ha venido. Lo que pasa es que estamos esperando las votaciones, pero la verdad que sí, que la gente sale contenta con esa tapa. Y también tenemos en el fin de semana, para los clientes que se han nacido a venir, para que no coman siempre lo mismo. Tenemos también sugerencias fuera de cartas, que no ponemos siempre las mismas. Siempre variamos, como por ejemplo este fin de semana que tenemos el solomillo al horno, el short Pedro Jiménez. Y también ponemos muchas otras cosas, como con productos de temporada, como por ejemplo el fin de semana que pusimos setas, champiñones, y eso de diferentes maneras. Qué bueno, es que van cambiando. Otra cosa que también he visto, que tienen muy buenos vinos. Eso no les falta. No, tenemos Aspilicuetas, tenemos en Rioja, tenemos también Illera, un frizante, también tenemos Sembro, que es Ribera del Duero. Y también tenemos aquí local, tenemos Cinco Lobito, que es de Lebrija, que es un vino blanco, semidulce. Y también tenemos de Lebrija también, de la misma bodega, tenemos el charloteo, que es un producto local. Estupendo, pues dale tu saludo de Navidad a todos tus clientes. Yo deseo desde aquí, desde el Bala Cazuela, muchas felices fiestas y un feliz año nuevo. Pues muchísimas gracias y ya vendremos a degustar esa merluza. Muy bien, muy bien. Hasta siempre. Así es, espérate.